Noviembre 28. Ejercicio para practicar hoy mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Pensar antes de actuar. Mi vida estaba gobernada por impulsos. En el pasado, cuando sentía alguna emoción impulsiva, corría a hacer aquello que mi mente me incitaba. Después, sentía arrepentimiento y culpa. Hoy en mi terapia, para dejar de sufrir por amor, he aprendido a detenerme y sopesar todos los detalles de una situación antes de actuar. Ya no hago ni digo cosas impulsivamente. Tampoco tomo decisiones motivadas por una emoción. El ejercicio de hoy consiste en pensar en todos los detalles y consecuencias de una situación antes de actuar. Si estoy en un estado emocional alterado, pido ayuda al grupo. La pregunta del día es, ¿de qué manera he tomado decisiones impulsivamente y después me he arrepentido? Bueno, niñas, el ejercicio de hoy es un ejercicio maravilloso. Pensar antes de actuar. Usted está en una terapia. Cuando una mujer llega al grupo, está tratando de hacer cosas para que él cambie. Pero al llegar al grupo entiende que, como él no ha querido cambiar o como usted no ha podido hacer que él cambie, entonces va a empezar a cambiar usted. Sí. Entonces usted empieza a modificar su manera de ver las cosas y a modificar su comportamiento y como consecuencia de la relación también empieza a mejorar. Así es, niña hermosa, que la tarea es la siguiente. Pénsala antes de actuar. Listo. Ya no diga cosas impulsivamente. Ya no haga cosas impulsivamente. Si usted es una mujer que aprende a gobernar sus propios impulsos, usted gobierna el mundo. Aquí usted ya no intenta de gobernarlo a él, de controlarlo a él, de cambiarlo a él. Aquí es usted la que empieza a cambiar. Y usted empieza a ver unas cosas maravillosas en su vida. El amor propio se vuelve una flor. El amor propio se vuelve algo extraordinario, algo expansivo. Y usted, con el amor propio, atrae el amor a su vida. Cuando usted empieza a ponerle límites a su pareja, a hacerse respetar, a que no le miren el celular, a que no la maltraten. A tomar distancia de una persona que puede ser peligrosa. A buscar ayuda para usted. Listo. Entonces, el ejercicio de hoy, 28 de noviembre, es pénsala antes de actuar. Ya no la van a guiar los impulsos. Usted se va a comprometer a ser una mujer que está madurando y va a ser buena con usted misma. ¿Sí? Entonces, si tiene una decisión difícil, piense antes de actuar. Y si no sabe qué decisión tomar, apóyese en el grupo. Para eso usted está en el grupo. ¿Sí? Pregunte en el grupo. ¿Me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? Ahora, si usted está en el grupo y quiere ingresar al grupo, o si quiere una consulta con Julián Castañeda, yo soy psicólogo especialista en psicología médica, o si desea hacernos una donación, necesitamos apoyo económico, por favor. Necesitamos ir a cárceles, hospitales, a ir a ayudar a esas mujeres que están sufriendo por amor, encerradas y no tienen recursos. Vamos a ir a hacer psicoterapia gratuita a esas cárceles, pero necesitamos apoyo para la logística, necesitamos apoyo económico. En cualquier caso, usted se comunica con nosotras al Más 57, es el indicativo de Colombia, y el número es 310-381-6016. Un abrazo y seguimos en contacto.